Les comento que el día 11 de noviembre realizamos la reapertura de los servicios en lo que corresponde al establecimiento de salud tipo A La Asunción, en la cual nos encontramos ya laborando en un horario de domingo a jueves desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Este establecimiento de salud tuvo una repotencialización a partir del año 2018, en la cual por múltiples motivos que le corresponden al constructor no se pudo realizar en un tiempo previsto. Gracias al apoyo del Gobierno Nacional, gracias al apoyo de la Coordinación Zonal 6, este año se dio continuidad y se pudo realizar ya la entrega parcial del establecimiento de salud, porque para las actas definitivas de la entrega tiene que pasar un periodo de 6 meses, en la cual la infraestructura tiene que cumplir con las garantías técnicas de los términos de referencia del portal de compras públicas. El Ministerio de Salud Pública y la Dirección Distrital 0123 realizó una inversión aproximadamente de 80 mil dólares con lo que corresponde a equipamiento nuevo para el establecimiento de salud. Entonces, no solamente fue la infraestructura, sino también el equipamiento biomédico y el mobiliario médico, el cual se hizo la inversión. La inversión que se realizó en el establecimiento de salud de Asunción son de 221 mil 442 dólares. Prácticamente esperamos tener a finales del mes de diciembre el 100% de equipamiento y de ahí sí para hacer una inauguración e invitar a toda la ciudadanía. Al momento, el establecimiento de salud tiene dos consultorios de atención médica, un consultorio de atención odontológica, una sala de espera, una área para la toma de muestras, una parte que funciona como vacunatorio, tiene farmacia, tiene estadísticas y un departamento de procedimientos. Es decir, aproximadamente estamos alrededor de 200 metros cuadrados de construcción nueva que es el establecimiento de salud. En lo que corresponde a los profesionales de salud, tenemos un total de seis profesionales que laboran acá, tenemos dos médicos, tenemos un odontólogo, tenemos un TAPS y tenemos dos enfermeras para una población asignada de la Asunción que son de alrededor de 3.500 habitantes. Los TAPS son los técnicos que están en la comunidad y son el enlace entre los médicos o el establecimiento de salud y la comunidad. Nosotros como estadística tenemos que aproximadamente diario se atienden alrededor de 13 o 14 pacientes. Como estadística le puedo citar que de lo que corresponde de enero a septiembre en el departamento de odontología se han atendido 976 personas y en lo que corresponde al departamento médico estamos con 2.481 atenciones.